Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. La idea es contarle a todos los asistentes en el día de hoy las experiencias que uno ha vivido y ha observado en empresas grandes y en empresas medianas, tanto aquí en el país como afuera, sobre prevención de riesgos laborales concretamente. La realidad es que en Argentina se ha avanzado mucho en lo que es prevención de riesgos laborales en las empresas de los últimos 15 años, 20 años, desde que está el sistema de riesgos de trabajo vigente. Pero tenemos mucho que mejorar, tenemos mucho por hacer. Todavía mientras haya indicadores de mortalidad que reflejen que hay gente que cuando va a trabajar luego no vuelva a su casa y esos indicadores no sean ceros, es porque hay mucho que tenemos que trabajar todavía. Así que un poco es contarles hoy las estrategias que podemos seguir, cuál es el camino que las empresas más grandes, más exitosas han seguido para poder lograr el tan ansiado cero accidentes. Y bueno, intercambiar experiencias, contarle también fortaleces y debilidades a algunas cosas, porque muchas veces se aprenden de los desaciertos, ¿no es cierto? Así que esa es un poco la idea, transmitirle estrategias, herramientas para poder encauzar la prevención de riesgos dentro de cada una de las organizaciones. Y en este caso, tu audiencia consta de, bueno, público en general, pero además estudiantes de carreras terciarias y comprometidos también con la sociedad, o esta idiosincrasia, ¿no? Porque vos que has vivido las dos realidades y que hace muchos años que ya estás inserto en otro espacio, también podés medir esa ecuación tan diferente en algunos aspectos, ¿no? Sí, es cierto. La verdad que, bueno, este tema en particular es muy noble, los chicos que estudian este tema es para algo de bien común realmente, porque lo que busca es salvar vidas, es que las personas estén sanas, que no se enfermen. Bien, entonces un poco la idea también de hoy es poder incentivar a los chicos que aquí a nivel local están estudiando esto para que sigan, para que continúen. A veces el estudio se la hace cuesta arriba. Entonces, contarles un poco la experiencia, contarles lo que pueden lograr con esto, que sigan adelante, es un tema muy lindo, es un tema, como bien decían, muy noble, en el cual hay mucho para trabajar, hay mucho por hacer todavía, así que tratar de estimularlo para que continúen en este camino, ¿no? Y mucho compromiso. Sí, correcto. La verdad que en este tema no deberíamos decir en casa de Herrero, cuchicho de palo, ¿no? Tendríamos que predicar con el ejemplo. De eso se trata y de eso voy a hablar bastante en la charla del día de hoy, que tenemos que empezar por dar el ejemplo nosotros. Si queremos luego que nuestro compañero de trabajo, la comunidad en general, actúe de una buena manera, ¿no? Es un tema que inclusive uno muchas veces lo piensa y a mí, y yo que estoy en esto, me pasa que cuando me doy cuenta estoy haciendo lo contrario. No es un tema fácil, es un tema cultural que traemos desde chiquito y que va y que cuesta muchos años cambiar la forma de pensar de la gente, la forma de pensar de la comunidad, en pos en que vayan, en pos de una cultura preventiva, ¿no? No es fácil, pero da sus frutos realmente y es algo muy importante. ¿Cuál es el mayor desacierto que vos notás? Yo creo que los que hacemos prevención de riesgos no sabemos vender la prevención de riesgos. Dentro de las empresas nos ven como un costo, como una carga y no una inversión. Entonces, ese es el principal desafío de las personas que hacemos prevención de riesgos dentro de la empresa. Poner y que realmente todos los directivos de las organizaciones, y no hablo de empresas grandes, de empresas chicas también, se noten y den cuenta que es una inversión, como bien mencionaste, que agrega valor a la organización y que no es una carga y que no es un costo. Ese es un poco el principal interrogante que yo planteo en mi charla y abro con esto, porque si no sabemos vendernos, nuestro trabajo no va a ser tomado en cuenta y bueno, no vamos a lograr lo que queremos, ¿no? Gracias Mauricio, muy amable. Por favor, un gusto y bueno, agradecerle a Alice también y felicitarle a Alice por estos 30 años que realmente justo charlamos, ha pasado muy rápido, ¿no? Y que sean por muchos más, ¿no? Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.